Además obstruyen cuestiones ligadas a evidencia porque desaceleran la posibilidad de que yo pueda presentar las mismas. Y no solamente eso, sino que vulneraron documentales donde yo estoy haciendo claramente notas periodísticas en forma laboral al robarme evidencia ligada al incendio de lugares, a atentados contra lugares que implicaban información periodística. Obstruyendo el derecho a la información y lo han co-ejercido festejándolo en diferentes radios que pactan entre sí siendo antinómicas. Entonces, ¿dónde está el verso de los delitos que cometen en mi contra si te demuestro que estamos en el 2008 y siguen cometiéndolos?